¿Qué es el acuerdo de los opositores? La idea era un acuerdo, por cierto, electoral. Debía primero servir para ganar las elecciones, pero básicamente era un acuerdo de gobierno. Hago la diferencia porque la alianza que gobernó con tan mal resultado, en definitiva, fue un acuerdo electoral. Y viví de cerca la experiencia de no haber visto funcionar un acuerdo de gobierno. La idea básicamente proponía un acuerdo sobre un conjunto de políticas públicas, no objetivos generales, del tipo hay que combatir la pobreza, la corrupción, la inseguridad. No, no, no. Políticas públicas precisas. Después podemos avanzar un poquito sobre qué quiere decir esto. Las que había que llevar adelante, las cosas que hay que desmontar en Argentina, que fueron creadas estos años, que creo que son una carga muy pesada para el país. Y las cosas que en ningún caso había que hacer. Era modesto. Modesto, pero a la vez, me disculpo la palabra, fundacional. ¿Pero fundacional de qué edad? El fundacional de una cosa que me obsesionó toda mi vida, de salir del péndulo. De salir de las idas y vueltas que siempre nos llevan de ilusiones a desesperanzas, de desesperanzas. En nuevas ilusiones que terminan en otros fracasos. Voy a decir algo muy duro, pero cuando sucedió el golpe del 24 de marzo del 76, la mayoría de la clase media miró el rostro que se iba y no vio el rostro que venía. Así es. Y el rostro que venía sabemos lo que fue y lo que produjo en el país. Es ese ir y vuelta, la desesperación para que se vaya el que se va. La necesidad de no ver más que siga funcionando un país desarticulado, como el que por ejemplo tenemos hoy. Hace olvidar lo que viene. Y lo que viene no funciona y es la antesala de otro fracaso y otra desilusión. Ese va y viene. Como decía mi amigo Jorge Sábato, ese trompo que gira vertiginosamente sobre sí mismo, pero que nunca se mueve hacia ningún lado. La Argentina vertiginosa que es incapaz de crear un país distinto. Entonces mi esperanza es ver la fundación del primer eslabón de un proceso de transición dentro de la misma democracia. O sea, cerramos esta etapa de 30 años de democracia y abrimos una democracia incremental con objetivos modestos. Este primer gobierno de cuatro años de coalición para crear las bases de una política de no retorno del péndulo. No sé si está claro. Sí, está claro. Pero ¿en qué consistirían las políticas públicas? ¿En qué deberían ponerse de acuerdo? Mire, yo creo, por lo pronto, que hay que evitar enunciar objetivos genéricos como temas de un gobierno. El otro día en el debate, tiene de bueno que inició la práctica de los debates. Eso es algo muy positivo, por cierto. Pero nadie avanzó sobre los cómos, sobre los instrumentos. Más aún, nadie avanzó sobre los dilemas reales que va a tener enfrente. ¿Y cuáles son esos dilemas reales? Un amigo mío decía, la política es una opción entre costos. Si no es opción entre costos, no hace falta un político, la toma cualquiera la decisión. Le digo, hay varios, pero le digo uno quizás el primero y más duro. Yo creo, y mucha gente también cree, que la economía no puede continuar así, con este altísimo déficit que lleva a una inestabilidad económica notable. El tipo de cambio no es el que le conviene a nuestra economía, es irreal. Por lo tanto, habría que acercarse de alguna manera, gradualmente dirá alguno, súbitamente dirá alguno, pero hay que acercarse a una paridad real de tipo de cambio. Mejorar el gasto, eliminar subsidios o bajar los subsidios. No solo los subsidios sociales, los otros subsidios que pesan muchísimo. Sí, sí, los que llevan mayor dinero. Bueno, estas parecen condiciones casi necesarias para tener una economía que razonablemente funcione. Eso evoca inmediatamente la palabra justa. La palabra justa evoca, a su vez, otras palabras. Caída de los niveles de vidas, restricciones sociales. Y a la vez usted dice, yo quiero combatir la pobreza y quiero tener un gobierno estable. Dilema. ¿Cómo alcanza estos objetivos económicos absolutamente necesarios? A la vez, sin aumentar la pobreza, sino disminuyéndola y teniendo estabilidad política. Ese no es un dilema menor. Es complicadísimo. Y yo votaría decididamente por un... ¿Usted tiene una fórmula para ese dilema? ¿Para resolver ese dilema? Yo creo que sí, pero una fórmula de naturaleza política que requiere el auxilio de los instrumentos técnicos que deben dar los economistas. Yo creo que los economistas no deben formular los objetivos de la economía, sí deben crear los instrumentos. Voy a decirlo de una manera más sencilla, y aunque las palabras después pueden ser interpretadas mal, no importa. Hay que producir un ajuste. El costo del ajuste tiene que ser pactado entre los grandes actores de la sociedad argentina. En la Moncloa, célebre acuerdo en la Moncloa, hubo un pacto de cómo se pagaba la transición democrática y cómo se pagaba la crisis económica. Si no hay ese diálogo, si no hay capacidad para decir que durante estos cuatro años este ajuste no recae sobre las grandes mayorías, sino que lo compartimos, y vamos a tratar de que eso que parece medio quimérico, lograr estabilizar una economía y a la vez evitar el costo para las grandes mayorías, se convierta en real. Se convierta en real si hay poder político. Hay poder político si usted baja los niveles de tensión entre los actores sociales, entre los grandes socios sociales. Y solo lo cuerda, solo lo logra mediante la negociación y el acuerdo, el pacto entre esos actores. Pacto de gobernabilidad, coalición para ganar elecciones, coalición para poder ejecutar una política de gobierno distinta, desembocando en actos de naturaleza de la Moncloa que permitan hacer funcionar objetivos que son difíciles de alcanzar. Pero estos temas han estado y están ausentes. La política de estos días se ha polarizado. El voto útil, si pierde uno y gana el otro, no, no alcanza eso. No alcanza porque quizás alcance para que cambiemos la alternancia presidencial, pero yo busco una alternativa, no una alternancia. Usted encontró mezquindad en los dirigentes opositores, sobre todo que seguramente con algunos habló, ¿para avanzar en un acuerdo así? Mezquindad es una palabra dura. Yo creo que lo que básicamente vi es no suficiente conciencia de la dimensión que tiene el tipo de dilemas que van a tener que enfrentar. Después, algo que no diría que es mezquindad, aunque se parece un poco, si puedo ganar solo, ¿para qué voy a hacer coaliciones? Y a lo mejor me faltan dos puntos y gano solo. Es que usted puede alcanzar los dos puntos para ganar la elección, pero le falta mucho más para tener el poder para reformar la Argentina y empezar ese nuevo ciclo, ese nuevo periodo de transición en la transición que yo estaba proponiendo. Usted no lo ve a Scioli en el papel de conducir un proceso así. Digo esto porque usted hablaba recién del Pacto de la Moncloa y en ese momento gobernaba Adolfo Suárez, alguien que había surgido del régimen anterior para llevar a España a otro sistema, un sistema democrático. No lo ve a Scioli en ese papel. Joaquín, desgraciadamente, dos años me dan como para haber conocido bien a Adolfo Suárez, haber conversado mucho con él. Es una persona que admiré realmente. Y que lo considere un político de mayor talla que Felipe González, que después dominó la escena política española. La distancia entre Adolfo Suárez y Daniel Scioli es inmensa. Son dos calidades de político, dos pensamientos, dos formaciones, dos inteligencias, dos sensibilidades totalmente distintas. Entonces, Scioli va a tener que vivir angustiado entre querer cambiar cosas. Hoy lo escuchaba Miguel Veyn decir las cosas que quería cambiar. Y me parecían razonables algunas de ellas, pero digo, ¿cómo era Scioli para cambiar esas cosas? Para llevar a las prácticas esas cosas. Hay que negociar con los buitres, dijo Miguel Veyn. ¿Y qué pasa con la cámpora y toda la línea dura del kirchnerismo? ¿Lo va a dejar negociar o le va a decir Scioli? No, esto no lo haces. Si Scioli quiere resolver la economía, va a tener que pagar altos costos políticos en su interna. Si quiere disminuir los costos políticos en su interna, va a tener una economía ingobernable. La gobernabilidad de Scioli va a ser difícil. Usted hace poco escribió, hablando del péndulo argentino, un muy buen libro sobre el péndulo argentino. ¿Vamos otra vez, usted advierte que vamos otra vez hacia una situación pendular donde salimos de cierta desilusión, nos ilusionamos y volvemos al fracaso? Bueno, la intención de ese libro, en última instancia lo que yo busqué con ese libro era mostrar el alto costo que tenía para la Argentina, esa vida pendular, esa vida de vértigo y de inmovilismo al mismo tiempo. Y era advertir, por favor, no lo tengamos nuevamente. Yo no sé si lo vamos a tener o no, hay indicios de que desgraciadamente los elementos que podían introducir novedades en nuestra historia política no están suficientemente presentes. Pero, como decía Max Weber, un político se distingue del resto porque en las peores condiciones dice, sin embargo, y continúa. A pesar de que tengamos indicios que no son buenos, digamos sin embargo, Joaquín, digamos sin embargo, a lo mejor, bueno, ya no va a haber acuerdo para esta elección el 25 de octubre, quizás en la segunda vuelta, o quizás en algún momento la sociedad argentina transmita más claramente, no me vengan con el verso de que queremos combatir la pobreza, la inseguridad, la corrupción. Sí, es decir, ¿cómo? Dígame con qué instrumentos y dígame de dónde va a sacar poder para contar con esos instrumentos. El péndulo no se da también en los candidatos, digo, ¿no? Y de alguna manera en la sociedad, porque estos candidatos que hay están elegidos por la sociedad. Digo, porque pasamos de una década muy ideologizada, donde sus dirigentes eran muy ideológicos, a tres candidatos presidenciales, que son los tres principales candidatos presidenciales, que son más bien personas pragmáticas, no ideologizadas. ¿No se nota ahí también un péndulo? Quizás. Pondría algún matiz. Me interesan más las personas prácticas que las pragmáticas, ¿no? Para mí no es lo mismo, ¿no? Pragmático es el que deja de lado algunos principios en su acción. Práctico es el que sabe usar los mejores instrumentos para llegar al objetivo que se plantea. La Argentina carece de políticos prácticos. El espíritu práctico en la Argentina está perdido. Desde hace muchísimo tiempo. El siglo XIX tuvo políticos prácticos. Esa mezcla que tenía es extrañísima la Argentina de militares que eran políticos y políticos que eran militares. No había enfrentamientos entre políticos y militares, porque era lo mismo. Tenían que construir al mismo tiempo que la república y sus instituciones, dar batalla para seguir subsistiendo como dirigente político. Era una maravillosa experiencia del siglo XIX argentino que desarrolló el espíritu práctico que creó la Argentina entre el 80 y el 30. Pero ese espíritu práctico lo abandonamos. Ojalá podamos recuperarlo. Yo creo que los candidatos que tenemos hoy... Mire, yo tengo una preocupación básica. Esta elección no tiene partidos políticos ni tiene líderes. Cuando usted no tiene partido, pero tiene líderes... Bueno, no es lo mejor desde el punto de vista de la democracia, pero tiene un señor que conduce y dirige. Palabra que no me gusta mucho, pero sobre todo conduce. Pero no tener partidos, partidos que existían en el Chile de Frey, que no era precisamente un líder político, pero que gobernó muy bien porque tenía la estructura de esa coalición política que había sido creada en Chile. Esta no tenemos ni líderes ni políticos brillantes que uno dice ¡Uy! Mirá lo que está diciendo. Mirá cómo analiza lo que nos pasa. Quizá no me gusta mucho su solución, pero mirá cómo entendió lo que nos... No, nadie explica a los argentinos lo que él cree que le está pasando a la Argentina. Le aseguro que podemos recorrer todas las declaraciones de Macri, de Massa y del resto de los candidatos Scioli, los tres. Y ninguno va a decir cómo ve los principales problemas de la Argentina, los principales... Le van a contar la historia de Popper. Luchemos contra la pobreza, luchemos contra el... Eso ya no nos alcanza. Ahora, ¿cómo se gobierna una democracia sin partidos políticos? Porque coincido con usted que la Argentina hoy no tiene partidos políticos, incluido el peronismo, no tiene partidos políticos. Ahora, ¿cómo se gobierna una democracia sin partidos políticos? Y también sin liderazgo, pero bueno, creo que por ahí la peor solución es sin partido y con fuertes liderazgos, ¿no? La peor solución. Sí, digo, porque... Sí, no, no, no. Yo coincido que es la peor. El autoritarismo está... No, no, por eso no me gusta eso. Pero del punto de vista operativo, acordemos que a pesar de que no nos gusta, si usted tiene un líder, por lo menos hay un gobierno que va hacia algún lado. Pero si no tiene ni un líder, ni un partido, la parálisis parece ser él. Ahora, ¿qué pasó para que desaparecieran los partidos políticos? Bueno, el radicalismo pasó lo que pasó. Es decir, fue perdiendo... Fue en un proceso de... Nunca se preguntó por qué el estómago no se devoraba a sí mismo. Bueno, yo siempre viví desde jovencito asustado con la pregunta, ¿por qué el estómago no se digiere a sí mismo? ¿Por qué no se...? Bueno, el radicalismo logró que el estómago se comiera a sí mismo. Se miró tanto hacia adentro que todo el sistema que evita que el estómago se autofagocite, el radicalismo se miró tanto hacia adentro, precisó tanto ser un instrumento para mantener una estructura que no se sabía servicio de qué y llenar las funciones de esa estructura compuesto para repartir, que terminó con 2%, 2%, 3%. El radicalismo desapareció por una sobredosis de egotismo, de observación de sí mismo. El peronismo nunca fue un partido. El peronismo es una hidra, tiene 7 cabezas, que se niegan a sí mismas, pero que pertenecen al mismo tronco y no hay forma institucional allí. Pasado casi al recuerdo la figura de General Perón y de Evita Perón, lo que ha quedado no es una institución. El peronismo se caracteriza por no crear instituciones y las que enfrenta generalmente las destruye, las que recibe las destruye. El peronismo no es un partido, todos sabemos, es una ocasión para que un conjunto de individuos agrupados en torno a ciertos estilos de prácticas políticas accedan al gobierno según le vaya mejor a uno o a otro. Pero ahí no hay partido. Pero tenía líderes. El radicalismo tenía las dos cosas, líderes e instituciones. Desaparecieron. En estas circunstancias, con los problemas que tenemos y con la carencia de instrumentos que observamos, ni líderes, ni partidos, el problema de la coalición política nos aparece como absolutamente necesario. Ahora la coalición puede hacernos pasar esta transición hasta la recomposición de formas partidarias y hacia la reaparición de nuevas personas con capacidades para conducir el país. Dante, no quiero despedirme de usted sin aprovechar su experiencia en un tema que es muy importante y que está muy destratado en la Argentina que es la política exterior. ¿Cómo cree usted en un panorama general que va a recibir el próximo presidente la Argentina y su política exterior, la situación internacional de la Argentina, ¿cómo va a ser el 11 de diciembre próximo? Por lo pronto, incidiendo con lo que usted decía, tan está destratada que ni siquiera hubo una pregunta en el último debate presidencial sobre el tema, ni se evocó el tema de política exterior, lo cual es ignorancia por parte de todos. Sin el mundo, la Argentina no sale del lío en que está. Fondos buitres es el mundo. La plata que precisamos de inversiones es el mundo. La confianza que es necesario recrear en inversores, para ver el aspecto más aplicado de esta historia, en inversores, en organismos financieros internacionales, nace en gran medida de la confianza política y la seriedad política con que se actúa en el mundo. Es decir, que el mundo no es una abstracción de las cosas que pasan allá lejos. El mundo es una condición para lo inmediato, para lo urgente que tiene la Argentina. Nadie habla de esto. Y el instrumento que teníamos, que era un muy buen servicio exterior argentino, ha sido seriamente dañado, porque se politizó, porque se reemplazaron sus cuadros con gente traída de la cámpora, porque se atacó a la cancillería argentina. Hay cosas de la cancillería que no son buenas, pero es el mejor servicio civil argentino con el cual contamos, la mejor budocracia con la cual contamos. Creo que no va a haber política posible que no priorice la cuestión de la política exterior y la recreación de los instrumentos que cuenta el Estado para hacerlo. Gracias, a usted. A usted.